Voy a empezar con este video chicos, agradecería mucho que te suscribieras al canal y que actives la campanita Así cada vez que subo, me despiertas de contenido chido y te diviertas en este mi canal, les recomiendo todo Chicos, también les quería decir que estén activos en la pestaña de comunidad Ya que por ahí voy a estar mandando saludos al final del video Feliz San Valentín Bialcitos, espero que le estén pasando muy bien con sus seres queridos Familiares, novia, novio o amigos, si es el caso como yo que estamos solitos acá Nada, que es broma, pero bueno chicos también quería recordarles que en este canal tenemos un propósito Una meta, un reto que es llegar o tratar de llegar a los 8000 suscriptores antes del 24 de febrero Fecha de mi cumpleaños chicos, a la verdad es que te lo agradecería muchísimo Si no, si aún no estás suscrito, suscríbete que no te cuesta nada Y muchas gracias si ya estás suscrito a este canal Nos estamos activando un poquito más Y me ayudas muchísimo compartiendo este canal en tus redes sociales o en grupos Con otros compañeros, a la verdad, papu Con otros compañeros, a la verdad, a la verdad, a la verdad A mí en lo personal no me ha gustado mucho, prefiero la capa Ya que esas alas tienen como una tonalidad o una textura Como que parece cartón, no sé si me entienden Pero bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Pero bueno chicos, en el video de hoy vamos a tratar de conseguir esas alas Que vean como sigue Y creo que ya la mayoría la han conseguido Porque este evento es muy fácil La verdad es que no está tan difícil Es muy fácil de conseguir Bueno chicos, ya no me reyo más Y vamos a explicarle cómo se consigue Bueno, vean, sitios Lo único que tenemos que hacer para conseguir esas alas Es entrar por esta No, por aquí no es, perdón Discúlpenme el lag chicos Que este evento está muy labiado Tenemos que entrar por aquí Por arcade Y tenemos que bajar Obviamente Entramos por arcade Y bajamos todas estas escaleras Y tenemos que jugar esta máquina de juegos azul Se llama como No recuerdo bien O sea, no sé leer eso Obviamente está en inglés Y yo no sé mucho inglés Pero ustedes se van a esta máquina azul A la E Y esa es la máquina A la que tenemos que entrar Por así decirlo Para jugar el juego Y tenemos que pasar Unas oleadas De diferentes enemigos O monstruos Por así decirlo Bueno, aquí le va a aparecer tu personaje Y le va a dar a referir Si pueden elegir dos poderes El azul o el amarillo Warrior o el amarillo Yo en lo personal chicos Elegí el Warrior Pero les recomiendo a ustedes Si no lo han conseguido Que elijan el otro El amarillo Ya que es más poderoso Tiene como poderes especiales Es mucho más poderoso El amarillo Ahora que Estoy editando el video Me recuerdo eso Ya que yo jugué varias partidas Y el Warrior El Warrior No es Tan potente Por así decirlo Les recomiendo más El otro Sinceramente En mi opinión Así se le hará más fácil Conseguir lo que sería esto Porque ya el video Está pregrabado Aquí usted Lo estoy editando Por arriba Para explicarle todo Bueno Al clic derecho Como que se bloquea Y al izquierdo Se ataca Y simplemente Tenemos que Matar a los enemigos Antes de que lleguen A A El castillo Por así decirlo La casa Que está allá La estructura Creo que De eso trata Este Este juego Tenemos que evitar Que los enemigos Lleguen allá Porque eso es lo que quieren hacer Salen por este Salen por este agujero negro XD Y van caminando Hacia la casa Que está acá Donde voy a respawnar Ahora Quieren entrar para acá Y atacar todo eso Y si dejamos que entren Perdemos chicos Tenemos que acabar con todos Antes de que lleguen Creo que eso es lo que trata El juego Por así decirlo Porque ya yo he jugado Varias partidas Ya Ya van a ver Por eso Estoy un poco confundido Si es vital Que lleguen O otra cosa Pero ya ustedes van a ver Más adelante Chicos Simplemente tenemos que ir matando Son 5 oleadas Y cada oleada Obviamente Es más difícil Que la otra Bueno Vamos a esperar Que salgan Los enemigos Y Estamos en la oleada 3 Ahora mismo Y esto está Un poco lento A veces se buguea esto Y estos enemigos Si son lo más difícil Ah no Estos no Perdón Estos se matan fácil Un consejo que le doy Chicos Para matar A los enemigos Es que se paren Por atrás Y le den Golpes Atrás A cualquiera Porque Para atacar atrás Se le hace un poquito Más difícil Ya que ellos siempre Van hacia adelante Se paran atrás Y lo atacan Por la espalda Chicos Como pueden ver Ya estos Entraron Pero no pueden entrar Olor No sé que ha pasado Ahí La verdad Han llegado Y ahí Se han muerto Todos Por así decirlo Bueno no todos Porque quedan dos Como pueden ver Ahí solo queda uno Y ya está muerto Pero la verdad No sé que ha pasado Ahí La verdad Estoy muy confundido Chicos Han llegado hasta aquí Y se han muerto Todos Ok Todavía faltan Algunos enemigos Los Los De Roblox Y estos Si se mueren fácil Simplemente Con Un espadazo Como le dicen En mi país Un machetazo Ya Se mueren XD Y como pueden ver Ahí Hay como un punto Amarillo Ya se quitó Pero había un punto Amarillo Que es por donde Viene el peligro Por así decirlo Es como Un Un signo Un guión Ahí Que es como De alerta Como que Algo diferente XD Vamos a esperar Ya estamos En la oleada 4 Como pueden ver El compañero Que está al lado Mío Tiene el poder Amarillo Que le dije Ese es muy Poderoso Es más poderoso Que el que yo elegí Como ya les dije Chicos Porque tiene Ataques Y con esos Ataques Le quita Mucha vida A O sea No a un solo Sino a varios Estos son los Asimos XD Le digo así Porque se parecen Un poquito Tienen el traje De Asimos Y tienen un lanzacohetes Que esos Si son los más Peligrosos Que le iba a decir Ahorita Y me equivoqué Con los Bombarderos Pero estos Que se parecen A Asimos Son los más Peligrosos Ya que tienen Un lanzacohete Ahí Y con un solo Que te den Te matan Chicos Bueno Ya estamos En la última Oleada Y ahora van a aparecer Todos los enemigos Como pueden ver Ahí Van a aparecer Un ejemplo Cinco De Asimos Ahí Allá arriba Te lo dice Todo Tenemos que estar Pendiente Allá arriba Y como pueden ver Ahí sale El punto Amarillo Esto significa Peligro Por así decirlo Cuidado Por donde van Y tenemos Que impedir Creo que Eso es lo que Trata Tenemos que impedir Que entre Que lleguen Allá a la casa Al castillo No es un castillo Es más bien Un refugio XD Tenemos que impedir Que todos Estos lleguen Pero es que Va a ser Imposible Y como pueden ver Ahí Se mueren Todos Bueno Se mueren Mayoría Ya que el compañero Ha lanzado Un ataque Esto Y ahí está Ha llegado Ha llegado Uno Y cuando ha entrado Se ha muerto La verdad No sé Que ha pasado Pero bueno Ya nos faltan Los últimos Enemigos Que estos Vienen siendo Los Asimos Con lanzacohete Papus Ahí está El compañero Con Con su magia Este es el ataque Más poderoso Yo Mientras me voy Por atrás Y le voy dando Machetazos XD Es que me da risa Esa palabra Porque es de En mi país Y no sé Si ustedes Me entienden Así por machetazo O espagazo XD Vamos a impedir Vamos a tratar De que estos Asimos Y como pueden ver Hay muchísimos Y tienen la vida Todavía full Y miren Ya están adentro Literal Que no se puede hacer nada Como pueden ver Chicos Ya están adentro Y pasaron Muy adentro Y como pueden ver Aquí Pasó la última oleada Y nos aparece Este mensaje Que no entiendo Literal No entiendo Prácticamente nada Ya que yo no sé Mucho de inglés Pero que me voy a poner Para eso Chicos Ya van a ver Que poco a poco Voy a ir Aprendiendo El lenguaje Y al último Y se dice You Jose Is No Over Como que Si hemos perdido No sé si hemos ganado La verdad No sé que significa eso En esa parte Estoy un poco confundido Pero Por si acaso Traten de que no lleguen Al refugio Ese que estamos aquí Y una vez que ya han pasado Las cinco oleadas No teletransporta Nuevamente Al lobby Yo mientras tanto Porque no sé Si gane o perdí Voy a jugar Otra partida A ver que tal Papos Vamos allá Chicos Se me olvidaba Decirles Algo Que es que Feliz San Valentín Vealcitos Espero Que le estén pasando Muy bien Con sus Seres Queridos Familiares Novia Novio O amigos Si es el caso Como yo Que estamos Solitos Acá Nada Que es broma Pero bueno chicos También quería Recordarles Que en este canal Tenemos Un propósito Una meta Un reto Que es llegar O tratar De llegar A los 8000 Suscriptores Antes del 24 de febrero Fecha de mi Cumpleaños Chicos A la verdad Es que Te lo agradecería Muchísimo Si aún no estás Suscrito Suscríbete Que no te cuesta Nada Y muchas gracias Si ya estás Suscrito A este canal Nos estamos Activando Un poquito más Y me ayudas Muchísimo Compartiendo este canal En tus redes sociales Eso en grupo Con otros compañeros A la verdad Papus Bueno Como pueden ver Ya falta poco Estamos en la Oleada 5 Y estos Asimos Están potentes Van con todo Casi no se le baja La vida Y como pueden ver Ahí Van a entrar Porque son muchísimos Y ahora Estoy confundido Si nos van a dar El premio Si o no Yo por si acaso Voy a jugar Más y más Hasta Tratar de detenerlos Sin que entren Bueno chicos Por aquí Me voy despidiendo Espero que el video Te haya gustado Y si el video Te gustó Déjame tu like Que no te cuesta Nada Y suscríbete Si aún no lo estás Chicos Ahora si Nos vemos en el próximo video Adiós Chau